Este miércoles en punto de las 9.05 de la noche se jugará el partido de la jornada 9 de Dorados de Sinaloa frente a Atlético Morelia en el Estadio Banorte, un duelo de la parte baja de la tabla de posiciones. Dorados llega en el lugar número 13, con dos partidos ganados, un partido empatado y cuatro juegos perdidos, una diferencia de menos dos goles con ocho goles a favor y diez en contra. En sus últimos cinco juegos tiene tres derrotas y dos victorias, un Dorados dirigido actualmente por Rafael García y que acumula una seguidilla de torneos con pocos puntos. Por otro lado, Atlético Morelia llega como colero de la liga, con solo una victoria, dos empates y cuatro derrotas, siete goles a favor y diez en contra, generando una diferencia de goles de menos tres. Hugo Scoponi dirigirá su segundo encuentro como director técnico y que está en busca de buenos resultados para el Canario, ya que en el torneo no se han dado estos. Entre los futbolistas destacados de ambos conjuntos, resaltamos de parte de Dorados a Cristian Cañozales y a Kevin Lara. Por parte de Morelia, resaltamos a futbolistas como Leobardo López con su experiencia y Enrique Cedillo, que busca darle equilibrio al equipo. Para Ecos del 15O, Vicente Tenorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!